Buenísima la historia del ejemplo de Mosiapel Láez. Y el peruano Ruli Rendo, ícono de la nueva ola, también conoció a Juan Gabriel y hasta le rindió un sentido homenaje grabando varios de sus temas. Se quiebra de escuchar Amor Eterno, canción que también fue interpretada por la recordada Gaby Ceballos. Ruli Rendo, ícono de la nueva ola, se considera un fanático de Juan Gabriel. Ha coleccionado todos sus discos. Ese fue el primero que he grabado como dinero. Desde el primero editado en 1971 hasta el último disco de Vimilo de 1986. Este es el álbum y fue el último non-play de Juan Gabriel, porque después de eso empiezan a aparecer los discos compactos, los CD famosos. Sin embargo, Juan Gabriel dejó de grabar mucho tiempo. Dice que La Razón fue la publicación de una biografía no autorizada, escrita por un ex colaborador de Juan Gabriel, que contó historias íntimas del vivo. Por esos años, Ruli Rendo vivía en México y la disquera para la que trabajaba le encargó grabar algunos temas de Juan Gabriel para un nuevo disco. El disco lo grabó en 1984. Pero esto fue en el 84, grabé dentro del popurrí del ADB, seis temas de Juan Gabriel. Junto a Gaby Ceballos, graba otro homenaje al divo de Juárez en 1995. Y del cual incluimos las siguientes canciones. Noche a noche, que lo canta conmigo, Gaby, si Dios me ayuda, yo te perdono. Pero por toda la admiración que le tuvo, su muerte le ha afectado tanto como si se tratara de un miembro más de su familia. ¡Gracias!